Hay dos puntos que usted está trabajando, hay dos acciones principales que están enfocadas a la mujer. ¿Nos podría platicar de ellas? Bueno, sí, con mucho gusto. Estos serían dos puntos que yo estoy impulsando desde que entré. Uno tiene que ver con la problemática de las mujeres en prisión. Las mujeres, como todos saben, somos menos delincuentes. No sé si por qué sea, si por formación. Yo tengo mi tesis de que es porque somos el núcleo de una familia, porque a fin de cuentas somos hijas de esposas, de madres. Y eso mismo, bueno, pues hace que se delinca un poco menos. De todos los, la gente que se encuentra en prisión, un aprox de 250 mil gentes adentro de la cárcel, solo hay 20 mil mujeres adentro de la cárcel. Casi todo por delitos que tienen que ver con delitos económicos, fraude, robo, etc. Y pocos con lo que tienen que ser con delitos violentos, por la misma naturaleza que las mujeres. Pero esta misma cantidad tan ínfima dentro de este gran porcentaje de gente, hombre, adentro de la cárcel, las hacen menos visibles. En el caso concreto de las mujeres delincuentes, la familia no acompaña a la mujer adentro de prisión, cosa que sí pasa con los hombres. Entonces, al no ser acompañada, son menos visibles, tienen menos derecho a una defensa o menos acceso, para ser más concreta, a una defensa. Y eso hace que haya muchos casos que no están revisados por alguien, por un abogado, que los mantiene o que las mantiene adentro de la cárcel. Mi propuesta es, concretamente, que se haga un grupo de trabajo en cada estado, que se revise cada expediente de cada mujer y lograr, en la manera de lo posible, que la mayoría de ellas salga y se reintegre a la familia, porque a fin de cuentas, pues muchas de ellas son el pilar fundamental de la suya. Ok, se entiende como que no tienen la misma atención como la pudiera tener una cabeza de familia, un varón, donde se le asigna un abogado y están encima del caso y están dando un seguimiento, o el pago de una fianza, o algún tipo de gestión a la cual no tienen por estar en condición de mujeres. ¿Y eso las hace que se queden ahí por mucho tiempo? En muchos casos, ahí, insisto, tiene mucho que ver en que la mujer entra sola a la cárcel. En el caso de un hombre, entra con toda la familia. Y es la mujer, o somos las mujeres las más cercas con los abogados y con los jueces, vamos y lloramos, tocamos puertas, tiramos puertas, y a fin de cuentas se logra una mejor defensa. En el caso de una mujer, delinque y parece ser apestada o apartada de la sociedad, y eso mismo lo hace que se coloque en la oscuridad. Y que eso, lo que yo estoy pretendiendo es que salga la luz, que tenga una mejor defensa y que podamos, pues ahora sí, limpiar nombres de mujeres que, a lo mejor, si hubieran sido hombres, no estarían cumpliendo esa condena. O sea, estamos hablando de regresar a madres con hijos, juntar familias. Sí, estamos hablando del bastión más importante de los mexicanos, que es la familia mexicana. O sea, normalmente es la mujer la que tiene ese don de aglutinar a los demás o a toda la familia alrededor de ella. Y es este rompimiento lo que después genera que niños crezcan adentro de la cárcel, o sea, viendo cosas que, bueno, todo mundo nos imaginamos o pensamos que existe, pues existe y peor. Y por otro lado, las que se salen de la familia al estar en la cárcel y esa familia termina por desintegrarse. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de protección a las familias, de visibilizar a las mujeres y de, en todo caso, pues darles esa visibilidad que les va a permitir tener los mismos derechos que los hombres. ¿Cómo puede ayudar nuestra comunidad de lectores a impulsar esto, a ayudarle a usted? Bueno, o sea, podrían, en todo caso, pues escribir a la misma página de la Cámara de Diputados, o sea, mandarme correos al mío personal, inclusive, que es palomagenbajoguillen.com, para que puedan, de alguna manera, impulsar este programa que, como todo en política, pues hay solamente, les digo yo, tres tiempos. Lento, muy lento y parado. Entonces, vamos en el muy lento. Espero que la presión de la sociedad nos lleve a ver lo que mucha gente se imagina que pasa. O sea, todo mundo podemos pensar, sobre todo las mismas mujeres, que hay adentro niños que están creciendo. Hay niños que nacen adentro de la cárcel y niños que crecen adentro de la cárcel. Hay niños que son separados de sus madres, quitados de ese lugar que les corresponde, que es al lado de su madre, y que creo que todos podemos pensar que lo que la sociedad tiene que hacer es ver o voltear a ver a los menos afortunados que nosotros, que estamos con uno de los más grandes valores, o que yo considero, o que consideran los demás, es la libertad. Muchas gracias. Para ser un poquito más ágil y más interactivo, como son las redes sociales, vamos a crear nosotros una petición en change.org para que se firme esta propuesta y la gente la firme y se apoye y la respalde y nosotros se la entregaríamos. Bueno, pues sería maravilloso. Me tomo la palabra. Vamos a ver cuánto se suman y que vean y que pongan cuánta gente no conoce que tienen familiares en la cárcel, mujeres que están siendo justas, y vamos a lograr que nuestra comunidad, que hoy somos dos millones, vamos a ver cuántas firmas logramos recabar para darle el respaldo. No, hombre, sería maravilloso y aparte creo que es algo que ya está en el hoy de todos. La comunidad y los medios de comunicación que a fin de cuentas son ahorita como la neta lo más cercano a lo que podemos nosotros comunicar con el resto del país, pues eso sería un vehículo bastante, bastante importante. Bueno, ya está. Gracias. Gracias.